Uy, ni me he dado cuenta que se había acabado Ni creo que ya se acabó Bueno, parte 2 Si, como no alcanzo a ver Me quité los lentes Peor tantito, ¿no? Y este Ya cuando estaba diciendo Que digo, a lo mejor regresan así en fuegos Esa es la única manera Es la única manera, digo, de que Te digo, tiene fuero, tiene Te digo, todo eso se estaba trabajando Todo eso se estaba trabajando ¿Para qué? Para quitar ese lenguaje de la constitución Que hace muy permisible La corrupción El robo Te digo Todo eso, todo eso se está Se está trabajando Y toda la gente Ay, no, 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 no Y fíjate que Una de las cosas que también se está Errando mucho En la cuarta transformación es que Te digo Si no, no, no es necesario que lo haga Twitter Te digo, se compra un sistema Y se ve quién empezó esa tendencia Quién empezó ese numeral Ahí te dice quién empezó ese numeral Ahí te dice quién empezó a usar tal o cual palabra A ponerla de moda O la que sea ¿Quién es realmente una influencer O un influencer Ahí se te dice todo Ahí se te dice todo ¿Por qué? Porque te digo Si se pone ahí ese programa ¿Verdad? Digo ahí ¿Verdad? O si no, también se le puede demandar a Twitter Una transparencia ¿No? Que tenga transparencia Más corruptazos Que te digo Pero eso ya es una De cosas que se puede hacer De todas las redes sociales De Facebook también ¿Quién empezó eso? ¿Verdad? Y que el gobierno lo publique Esta semana salió esa tendencia Salió de aquí Salió de aquí No se necesita decir ni el nombre Porque muchas veces son cuentas patito Te digo Son cuentas Tú sabes Este postizas Y Pero como se dice Ya de ahí Ya se puede saber Se puede saber todo Yo he visto Te digo Yo tengo Yo tengo más de Diez años Once años En Twitter No sé cuántos tengo Te digo Y este Yo he sabido que así se sabe Que así se sabe Que hay gente que averigua Todas las corporaciones Entonces para estudios de mercado Tienen todo ese software Pero anyway Como les digo Ya para terminar De Joe Biden Este Y su famosa ley La ley Biden No La ley se le conoce Popularmente Todo el mundo la conoce Como Como Three strikes You're out Three strikes You're out Así como Creo que es en el béisbol ¿No? Y Ahí esa ley Decía Este Que Como se dice Ay otra patrulla Son dos Una encubierta Y una no Ay esos puercos Yo no sé para qué vienen A los parques Donde no hay ni un alma Vienen aquí A investigar A ver A ver qué están haciendo No dudo que ahora Me van a encarcelar Porque me han visto aquí Tomar video Ya están como en la ciudad de México Que no puedes ni siquiera Tomar video Que no puede ser nada Imagínate La vía pública Pública Del pueblo Que se paga Con los impuestos Del pueblo Y que no se puede hacer nada Que va a hablar Que va a hablar Que está esto Que está lo otro Digo La calle La calle Y si no te gusta Que te saquen video Ándate con una máscara Ándate con lentes de sol Ándate con Todo eso La calle Es la calle Es muy peligroso Que empiecen a decir Que este Que el otro Pero bueno Volviendo a Joe Biden Uno de los problemas Que presentó Esa ley Draconiana Fue Este Que pues obviamente Quien dice Quien va a decir Que este Que cometiste el delito Que cometiste un delito Pues los blancos Los blancos Van a decir No, esa cometió delito Esa porque Cuando son sus amigochos Cuando son sus amigochas Por ejemplo Una Disque actriz Horrible Horrible Pero le ponen un maquillaje Que se ve Más o menos decente ¿No? Salía como en Desperate Housewives Pero no en la serie De The reality show En 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 la serie de Televisión Pues total Que le agarraron La movida Que pagó No sé qué tantos Miles de dólares Para meter a sus hijos En En las mejores escuelas O la universidad Yo no sé Dónde lo quería meter ¿No? Y pagó una multa Y todo O sea Digo No pagó una multa Pagó Mordida Pagó mordida Te digo Este Y pues un delito grave Muy grave Acá en Estados Unidos Todo eso de que estés Tú sobornando Para cortar la línea Y que tu hija Tu hijo se meta A esas escuelas Élites Verdad Que hay acá En Estados Unidos Que todo el mundo quiere Entrar ahí Sus hijos En total Que le dieron Un Un manazo La trajeron ahí En los medios Que a ver si ahora Sí se iba a hacer justicia Porque pues aquí Ya sabemos Que los blancos Nunca pagan por nada Nunca pagan ningún crimen Ninguna nada Ni siquiera pagan Por lo que comen Nada Todo les sale gratis Verdad Ya sea porque Se divorcian Verdad Y ahí En el divorcio Se llevaron su Te digo Yo he conocido mujeres Que me lo han dicho Que me lo han dicho Que ellas viven del divorcio Una señora Que es de Long Island Miss Raymond Miss Raymond Decía Litigation is my middle name Decía Mi segundo nombre Es litigio O sea Y ella vivió De todos sus ex maridos Una vieja asquerosa Porque yo la conocí Cuando regresé Y llegué aquí a Estados Unidos A Nueva York Perdón Porque era amiga De un De un Homosexual Este Y pues diario Se la vivían En el cóctel En la toda esa Y se emborrachaba Y empezaba a decir Cuanto le había sacado A cada hombre ¿No? Que tanto le había sacado A cada hombre ¿No? Y este Y pues este Pues esa Bueno esa ley Fue devastadora Verdad Yo pienso que Que si se tiene que buscar Verá alguno de los El principal culpable De la destrucción De la Sociedad Negra Acá en los Esclavos Unidos Verá Digo Sería esa ley Yo pienso que esa ley Sería porque Fíjate que si ustedes Estudian Estudiaran la historia Acá de los Esclavos Unidos ¿Cómo estás? Viene caminando Hacia mí Pero con unos huevos Ya dio la vuelta Pero venía Venía caminando Como que para saludarme Como que me reconoció Le dio un abrazo Y luego ya dio la vuelta Al final El pichoncito Este Te digo Sí O sea Imagínate O sea Digo Que sean cinco años Que sean tres años Te digo Lo que sea Digo A mi ex Fíjate Le arruinaron su vida Y nada más Estuvo en total En total Estuvo en la cárcel Creo que como tres años Nada más Pero fue Un año aquí Y luego otro año Otra vez Porque supuestamente Rompió el perol El perol Así le dicen aquí Al tiempo de prueba Que les dan Verá Muy perdona vidas Acá Verá Todavía O sea que es una cosa Ridícula Una cosa ridícula Si una persona Comete un crimen Verá Este Sobre todo Que no sea Un crimen violento Verá Obviamente Estamos diferenciando Porque la gente Todo yo Ay pero es una gente Violenta No violenta Es como lo vas a decir No pues si obviamente Es una persona Violenta Lo que sea Digo pues no Verá Obviamente que no O sea Digo eso Eso diario Diario La gente Se hacen Como que están Pendejos Para no escuchar esto Verá Una persona Que está en la cárcel Que cumplió Su sentencia Como lo marca La ley Verá Por ese Crimen Digo Crimen entre comillas Porque a los blancos Se les celebra Y a los negros Es un crimen Verá O sea Siempre Estamos hablando Aquí Los blancos Como hicieron Todo su dinero Verá Vendiendo Seres humanos Vendiendo Licor Sobre todo En el tiempo De la prohibición Prohibieron el licor Para que Para que Eso de la prohibición El tiempo de la prohibición Eso fue Básicamente Fue decir Nada más Los blancos Pueden vender Licor Ahí salieron Familias enteras Que hasta la fecha Controlan Gran parte Del Del pastel Tabaco Tabaco O sea Sin escrúpulos Sin nada De que Ay Dígate Eso de que Estaba hablando Yo de Del sobrino De Lo que siempre Les hablo El sobrino De Sigmund Freud Verá El Segismundo Verá De que Lo contrataron Aquí Digo Para Para Controlar A la población ¿No? Él era Experto En usar La psicología Para Para Como se dice La comercialización De un producto Para la mercadotecnia Era mercadotecnia Psicológica ¿No? Y era tan perverso Tan perverso Como ya les he platicado Ese caso De que Decía De que De que Él sabía Que Que la mujer Blanca Este Obviamente Siendo el blanco ¿Verdad? Sabía que la mujer Blanca Pues siempre 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 Estaba sedienta De poder Y él dijo Pues están sedientos De poder Digo Vamos a venderle Cigarros ¿No? Y contrató Unas modelos Que desfilaran Ahí en la quinta avenida En uno de los No me acuerdo Que desfile sería Dicen mucha gente Que fue el desfile De Pascua Verá Este Pero no estoy segura Que desfile fue ¿No? Ahí salieron Fumando 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 Y obviamente Que se contrató A todos los medios Verá Digo Ustedes van a cubrir Esta nota Y esta nota Tiene que ser Tendencia Internacional No nomás nacional Y dicho y hecho En todos los medios Todos los periódicos Verá Salieron estas tipas Acá Liberadas Como decía Esta la cajetilla De Virginia Slims You've come a long way baby You've come a long way baby Eso quiere decir Este Que ya Has tenido muchas victorias Has recorrido Un gran camino Verá Ese era el eslogan Para vender los cigarros Yo los compraba En el baratillo De Chapalita Yo compraba Esos cigarrillos Este Este Como se dice Fíjate Fíjate Lo pernicioso Lo que te digo Eso que es ahí Y para los hombres Y nomás estoy diciendo Para que Porque dicen Para muestra Basta un botón ¿No? Un botón Y este Y Pues ellos vieron Que mucha gente Verá Digo No se atrevía a fumar Mucha gente No se atrevía a fumar Por la peste Verá Del humo Por el humo No por la peste Porque la peste Siempre está ahí Pero por el humo Por lo que tú quieras Ellos se dedican A estudiar los mercados De una manera Más Este Este Como se dice Concisa Y más O sea Muchas veces O sea Digo Yo Yo me quedaba Así Digo Te compensan Te compensan Con un Incentivo Te dan Un incentivo De 50 dólares Y tú ahí vas Y contestas Preguntando Y entonces Este Pero ellos Querían Comercializar El tabaco Para masticar Verá Ay Dios mío No me quiero ni imaginar No me quiero ni imaginar Esto Acaba las encías Te acaba Todo eso Masticar el tabaco Pero Pues o sea Ellos sabían Esta masticadera De tabaco Es o sea Digo Es o sea Te digo Está cabrona ¿No? Digo Porque pues o sea Es dañino O sea Es Extremadamente Dañino No Lo que le sigue Y Lo que le sigue De ahí ¿No? Masticar tabaco Pero ellos O sea Dijeron Y pues ¿Cómo lo vamos a hacer? Y dijeron Pues Ay yo no sé De veras Cómo se les ocurre Tanta maldad A ver Yo entre más Estudio a los blancos Yo digo Esto tiene que salir De No sé De dónde salió O sea Tanta maldad O sea Digo Pues resulta Que los vendían En unas latitas Circulares Así como Hagan de cuenta Como la pomada De la campana Nomás O sea La medida La medida Chiquita Te digo Sabes que Mi abuelito Tenía una Farmacia Una apotecaria Preciosa Preciosa Todo de Maderas Preciosas De pared A pared Y los techos Altísimos Altísimos Verá Hasta las Escaleras Eran de maderas Preciosas Verá Y nos podíamos Jugar con Con los talquitos Verá Los talcos Grandes Eran la mamá Y el papá Y los Y los talcos Chiquitos Eran Los bebés Fíjate Yo siempre fui Muy maternal Lo mismo Con la pomada De la campaña La campaña De la campana Ya ve que hacen Unas grandototas Y luego hacían Las campanitas Chiquititas ¿No? Pues así como medianitas ¿No? Y dijeron Pues mira Tú este Dile a A fulano Y a merengano Que te digo Que hay una lana Verá Estamos hablando De los Béisbolistas Estrellas ¿No? Y Y que se la pongan La latita Acá En 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 la En la bolsa De atrás Y ya ¿No? Pues imagino Que pues ellos Han de haber dicho Pues eso es todo Lo que tengo que hacer Para ganarme Un Unos chavos Pues o sea Digo No hay pedo ¿No? Pues ellos También conocían Tú sabes Al público Tú sabes A la población Al pueblo Que Que como se dice Sájate por allá Chiquita Hay una chiquilla En una patineta Que quería venirse Para acá Me gritó Al para acá No, no Que no te vienes Tal parque tan grande ¿Para qué quiere venirse Para acá? O que quería cruzar La calle Yo no sé Me señaló a mí Me señaló a mí Que quería venir Para acá No, no, no No, no Yo no quiero esa energía Para acá Ah Ah Pues obviamente Pues o sea La gente Y luego Pues más antes Como nos tenían Antes nos tenían No, no, no No, no Que tal celebridad Yo seguía Imagínate Yo seguía Un tiempo Medio por seguir Hasta Elizabeth Taylor Esa puerta Amarrana Imagínate Que dicen Sus amigos Que 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 era tan Puerca Así que Que como se dice Que los invitaba Para comer El El día de El día de Luto nacional Verá Por nuestras naciones Indígenas Lo que ellos llaman El día de acción De gracias Y que Que su chiste Era de que De que Como se dice Ay como Que era lo que Decía ella Algo así Que les preguntaba Algo Que Del pavo Que no sé qué Y que Y que los agarraba Y se los ponía aquí Y que le decía Gabo 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 Eso decían Era una drogadita Una borracha De lo peor Imagínate Este Este Como se dice Bueno Volviendo a la Se me está olvidando Estoy escuchando La música Estoy escuchando Los carros Estoy escuchando Todo Oh Oh si La latita Los mentados Chiquillos Esos méndigos Chiquillos No van a ver Que Que es esa lata Que trae ahí Que es esa lata Que trae ahí Ya ves ahí Ya ves que Coleccionaban Las estampitas Coleccionaban Todo del Béisbol Todo así Pues o sea Que es esa Pues ya Este No se si le habrán Preguntado en una entrevista Que era lo que traía Ahí en la Bolsa trasera Y Total que pues o sea Ellos así Este Averiguaron No no se Los que estaban ahí En el estadio De De béisbol Como se le dice Diamante O como se le diga Este Este Como se dice Que era una Una latita De tabaco Y de ahí Pues no Pues yo quiero ser Como el El fulano Mangano Perengano Verdad Y pues tengo que comprar Mi latita Y traerla aquí Y la voy a de ahí Pues la traen ahí Imagino ya lo empezaron A mascar Total que Esa generación Se quedó Aparte que les apesta Los cicos tan horribles Se quedó con los Dientes Y las encías Todas Mochas Te digo O sea Esa Digo para que vean O sea Digo que como Que como verá Ahora que dicen Que porque Ay que están vendiendo Marihuana Que es un crimen De los peores De los crímenes Imagínate Que es de los peores De los crímenes Es una de las cosas Que como se dice Son frustrantes Porque como se dice En estos últimos días Pues se ha visto mucho Por ejemplo En México Se ha visto mucho En México Que la gente Oye una demanda Pero demanda En África también Porque como les digo Yo tengo mi cuenta Que estoy enfocada Nada mas en África En el continente africano Y si sigo Algunas gentes Acá de De Latinoamérica Verá Pero yo creo que Ya los voy a Acordar Digo porque a veces Digo bueno Para enterarte De algo Dígate que a veces Esas personas No me da ningún No me No me pasa ningún tweet Ninguna notificación Aunque yo le Poactive las notificaciones En Twitter Y me la pasan En mi cuenta en inglés Gente que digo Si yo lo sigo En la cuenta De México Y este Y no me llega Ni un tweet Y acá O sea que el algoritmo Yo no sé por qué Este Anyway Ya me distraje otra vez Este Ay voy a apagar Esto porque Estoy escuchando La canción Y te digo Me distraigo Bien mucho O mejor La voy a cambiar A ver si no me distraigo Más Pues hubo una gran demanda Pues por lo de las elecciones ¿No? En África Yo pienso que la mejor cobertura De las Disque Elecciones Porque yo digo Todavía aquí no son Las elecciones Las elecciones No sé cuándo van a ser Acá en los esclavos unidos ¿No? Te digo Pero yo pienso Que las elecciones Todavía no No se terminan O no han sido Yo no sé ¿Verdad? Pero este Mucha gente Mucha gente Quería Saber Y yo ahí Este A veces le daba Ahí para ver A ver Que es lo que ponían Y a ver Que te digo Ay Dios De veras Y las que llevamos Más de 30 años Aquí En los esclavos unidos Y que le digo Y asimilada Porque antes estaba Asimilada Y todo O sea que Que pues yo Yo me atrevo a decir Que yo te conozco Muy bien A los europeos Que Que dominan acá En los esclavos unidos Nadie Nadie Ni una pregunta Ni una pregunta Oye Bruque ¿Cómo van las elecciones Allá en los esclavos unidos? Nada Nada Te digo Antes más bien Gente que vive acá En los Estados Unidos Y que En los esclavos unidos Verá Este Que no tienen idea Verá Porque pues o sea Es lo mismo Verá Pues o sea No hablan Yo no hablo bien El inglés Ni me interesa Pero sí que te lo Entiendo Que te lo entiendo Todos los modismos Todas las Slang Todo eso Este Pues sí Verá Digo ya O sea es una cosa Ya se le vuelve A una normal ¿No? Yo Pero pregúntame En el 89 Cuando yo llegué aquí Con mis clases De inglés De la secundaria O sea Imagínate Yo me quedé Y dije Me dan ganas De llorar Porque acá El acento Era totalmente diferente No entendía nada Me estafaron En la secundaria Y la prepa También nos dieron Inglés Creo que Dos años de prepa Pues imagínate Ahí en la Universidad Autónoma De Guadalajara En la prepa Varonil Imagínate Ahí me pusieron ¿No? Ay Dios mío Pero imagínate Ay no mis padres Te digo De verdad Que Dios me los bendiga De verdad Y los tenga En su santa gloria ¿No? Como Ay quién ¿Quién hizo ese chiste El otro día? No me podía parar De reír No me podía parar De reír Ay quién Quién lo hizo Estuvo buenísimo Pero también Que estaba fumando mota O sea Pues más chistosísimo ¿No? O sea Digo Digo Lo que le dijo Que Dios Que dijo Que Dios Este Me la bendiga ¿Verdad? Y la cuide Pero Diosito Si tú la necesitas Llévatela Entonces No lo digo Con una Con una Con una calma Digo Pero si tú la necesitas Más que mucho Llévatela ¿No? Así es que Así es que Pues así ¿No? Así Esa gente Que la quieres Mucho Mucho Que ya Quieres que se la lleve Papá Dios Ay no 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 Todavía me río A veces me río De cada cosa tan simple Así todo O sea Digo Que digo yo Ay Pero es que Pues cada quien Yo pienso Que a veces Ay yo he conocido Gente que tiene Un sentido del humor Que la verdad Que digo No me río de nada O sea Bueno Anyway Hasta la fecha Ni una pregunta Ni una pregunta O sea ¿Y tú cómo ves? O sea Te digo O Luis el Republicano De Texas Que pues él Es una carrera Nada más de las elecciones O sea Se empapó Él Bueno su punto de vista Pues También ¿No? Y acá yo Mira yo soy De veras que si soy Apartidista ¿Verdad? Y fíjate Que pues O sea Es una ridícula Es porque yo vivo Supuestamente De De la benevolencia De los De morratas Supuestamente ¿No? Que le digo Tengo Medicaid Y me dan 190 dólares Cada dos semanas En efectivo Y pagan La cuota De mantenimiento En el edificio Que Mi apartamento Que yo compré ¿Verdad? Con Supuestamente Con mi dinero ¿No? Pero eso no existe Eso de mi dinero ¿No? Porque es el dinero El dinero es de todo el mundo Y este Y Pero bueno Ya Ya es otra cosa Pero no No me interesa A mí se me hace Que es una cosa Te digo Digo Me estaré suicidando Lo que sea Porque la gente dice Ay como Como Tacas a los demócratas Te digo Que te digo Y imagínate Que te Deporten O que te quiten El huelfer O lo que sea Digo O sea Digo Que me lo quiten Digo Pero pues yo no voy a andar Tampoco Digo Porque o sea Digo Eso de que Que ridiculez De buscar el bien personal En vez del bien común Como decir No es que a mi estado Le está yendo re bien Que se chinga Todo el mundo Como en Puerto Rico Eso lo vi En el 2016 Todos los puertorriqueños Votaron por Hillary Clinton Yo lloré El video Creo que ya no existe No sé si existirá En el otro canal Creo que lo subí Yo dije Y dije ¿Cómo pueden hacer eso? Su gente En Puerto Rico Le digo Y el único Pendejo Que les dijo Que les iba a renegociar La deuda Fue el Bernie Sanders El único ¿Tú crees? O sea Digo Pero no Yo digo No, no, no Fíjate Yo de ahí Me desilusioné mucho más De la comunidad puertorriqueña Yo dije No, no Les hice videos Les dije ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Yo cuando los conocí Cuando llegué A Chicago Una maravilla La comunidad puertorriqueña Pero eran los negros También voy a decir Porque los blancos Te digo Lo único que les interesa La droga Te digo Y ya Y la gozadera Como ellos dicen Pero te digo Yo para mí Yo lo dije En varios videos Yo lo dije Para mí Los primeros que me dieron la mano Fueron nuestros hermanos boricuas Este Y Allá en Chicago Allá en Chicago Este Me trataron muy bien La comunidad ecuatoriana También Acá en Nueva York Y también La comunidad boricua Acá en Nueva York Cuando recién que yo llegué Te digo Me trataron bien O sea De cuenta que Se compadecieron Llegué bien Pendeja Verá Yo digo Verá Este Pero ya después Ya digo Ay no Fíjate Fíjate que hasta dejaron de ir A ese año Hace tres años Dejaron de ir A la parada boricua Porque fue El independentista Oscar Oscar Ay se me olvida Como se llama Don Oscar Como se llama El estuvo en la cárcel Décadas Por Por abogar Pues por su Por su gente Porque pues El obviamente O sea Digo obviamente Digo una persona que tenga Cuantos dedos tengo Si tengo tres dedos de frente No digo No hace ser que quiere ser En una colonia gringa Por favor Y te digo Por ser independentista Él lo tuvieron en la cárcel Estuvimos haciendo Pues o sea Yo me cuento Porque yo hacía Verá Sobre todo cada verano Hacían Ayudaba a repartir Los volantes Y todo eso Para liberar a don Oscar Y te digo Y salió Y todo eso Y te digo Que no Que no fueron A la parada Boricua ese año Y yo tenía el video No sé si Creo que se borró también De que yo fue ahí Verdad Si mucha gente Si lo recibimos Le aplaudimos Y todo eso Que qué bueno Que ya estaba Fuera de la cárcel Y ha estado muy callado El señor O sea Que se lo sacaron Pero con la condición De que Calla boca Y después Ahora vino Lo de la marihuana Que se descriminalizó Allá en 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 nuestro país Yo tengo cuatro años Fumando marihuana Y te das de cuenta Que pues o sea No Le preguntan a gente Que no la ha fumado Desde 1980 O O la gente Que nunca la ha fumado O sea Digo Digo O sea Se me hace una cosa Y digo Ay no 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 Pero pues así es la vida Así es la vida Digo Yo ya estoy preparada Digo Para Para morirme Con toda Mi poca Mi poca pues Sabiduría Que he podido accesar Porque yo no pienso Que la sabiduría Viene de fuera Lo que pasa Es que empezamos A A despertar Y vemos Verdad Que todo ya está adentro La sabiduría La sabiduría Digo Es como les digo Simplemente Accesar Verdad Eso Eso Es información Si ustedes lo quieren decir Pero también Esa sabiduría Verdad Y eso es lo que ellos Han confundido Mucho a la gente Que no Que va a la universidad Va a la escuela Va a leer esto Va a leer el otro Y ahí nos está La sabiduría La sabiduría Está en nuestros ancestros Y en nuestros Adultos Mayores Nuestros Este Patriarcas Y matriarcas Te digo Este Pues ya Ya con eso Ya era lo que Lo que quería decir Yo creo que ya Ya les dije Más o menos Verdad Si me gustaría Verdad Este Algún día Tener un teléfono Pero Ay no Estar pagando Tanto dinero Me eché la droga De esta chamarra Una chamarra Que va a ser Azul cobalto Azul cobalto A mi me gusta El azul cobalto Yo tenía Mi primera vajilla Que compré Aquí en Nueva York Que ya por ejemplo Ya no me quedan Dos platos Tenía Una franja De azul cobalto Verdad Este Este muy bonita Por eso la compré Verdad Este Y a veces Que supuestamente Verdad Que es para Bajo cero Está muy pesada Según ahí La gente Que estaba dejando Los comentarios Estaba muy pesada Esa chamarra Y que estaba Súper 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 caliente Que la gente Digo Para irse La gente Que vive allá En Colorado Y todos esos estados Donde Diario está Bajo cero ¿No? En enero Y febrero En Chicago No mames En Chicago Te digo Así Si me gustaría Digo Para ir a Chicago Un invierno Esa chamarra Ay como extraño Chicago Pero pues ya está Todo ahí La última vez que fui Que me gané Esa beca Que les digo Para la conferencia De las mujeres Verdad Ya no tardará Otra vez Porque es cada Cinco años Dijeron Y eso ya fue Hace ya cinco años Yo creo Que fue a Chicago Casi lloré ¿No? Porque vi Todo ahí Todo Ya todo La mancha Esa Ahí de De lujos Verdad Lo que le dicen Pues ya La Magnificent Mile La La milla Magnífica Ahí la 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 Michigan Avenue Todo Todo así Por la Bueno ya está Pero si toda Regada Regada Para Para el oeste O sea Que al oeste Está el lago Michigan Y al oeste Está Al oeste Está Este La comunidad Boricua Y Y Y Como se dice Y no Ya vi Vi ahí Todo así Te digo Haz de cuenta Que pues Estás Estás ahí Pues en Magnificent Mile Restaurantes Acá Todo De lujo Todo acá Muy acá Bla 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 Yo dije wow Wow Te digo Pero Yo si me encanta Chicago Porque se me hace Como Como Nueva York En miniatura Los trenecitos Chiquitos Todo así Te digo Ay no sé No sé Te digo Y pues en Chicago Fue la ciudad De De todos los primeros De todos los primeros No voy a decir Que mi primer amor Porque pues todavía Todavía no llega Primera Calentura Yo creo Primer beso Primer todo eso Te digo Te digo Ahí es Con un tipo ahí Imagínate De allá De Nepperville Yo que aventada Yo que aventada En Navarra Y este Lo conocí Yo no sé por qué Te digo Yo nunca soy De treparme Al carro De nadie No pero que Que te digo Yo hasta la fecha No he visto Unos apartamentos Tan bonitos Así como Como esos Unos apartamentos Así parecía Como Como un castillo Yo así 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 como Que lo veía Así Y eran apartamentos Y está Nepperville Está pegado Allá Aurora Verás Es que yo Después dije Chinga Cómo voy a regresar Verás Este Este No pues terminé Quedándome ahí Toda Toda la noche Empezamos a desayunar Y me llevó Hasta el trabajo Imagínate De Nepperville A Al Sousa De Chicago A la licorería A la licorería Ahí No Este Y Y Solamente Que el tipo Era blanco No Y Este No Y el apartamento Tenían Puro mueble Así Lo que ellos Llaman Pues según Esto Estilo Inglés Verdad Este De maderas Preciosas Todo así Te digo Me acuerdo que Tiene un secreter Que Que yo digo Wow Que hermoso Secreter ¿No? O sea Este Y estaba abierto Es que Imagínate Pero Pero te digo O sea Todo así Viene Era bien Ecléctico ¿No? Como que el tipo Pues o sea No esté de la familia O no A lo mejor Si A veces Ya sabes Que tienen Casa chica Casa grande Tienen Se usan mucho Los blancos Tienen Apartamento Para la mariconería Tienen apartamento Para Para la Las mujeres Y tienen Viven Tienen todo Tienen todo Te digo Muchas veces Esos hombres O sea No se limitan En nada El hombre blanco Porque Te digo Porque tienen El espacio Para todo Tienen espacio Para todo Te digo Ves a saber Si él vivía Ahí o no A lo mejor Ahí tenía Un amantillo Por ahí Verdad Es De que estaba Fuera A lo mejor Andaba De viaje Verdad Digo Porque te digo Ahí estaba Estaba muy bonito Estaba muy bonito Todo nevado ¿Te imaginas? Creo que fue como Pues sí Yo ya estaba Ya estaba De Homeless Pues Ya estaba En situación De calle Como dicen ¿No? Ya estaba yo En situación De calle Y este Y pues sí O sea Si me Ay wow Yo dije Pues ya tenía Ya 23 años O sea No fue que Ay la virginidad Y que te digo Que Estaba más Pertigoncita ¿No? Y ya pues De ahí Ya agarré Ya La vida Licenciosa Licenciosa Porque pues ya vi Dije Dije No pues O sea Digo Pues por aquí No va a haber Verdad Digo Si yo sigo En esto Pues por aquí No va a haber Nada Más que putería Más que putería Y ya después Al rato salió Que ya todos Se casaron Que ya todos Se casaron Y que ya Que no eran Putos Ya según esto Ya no eran La putería Porque ahora Todo es por La aplicación Y ahí Nadie se entera De nada Nadie se entera De nada No de que tenías Que ir a una barra Tenías que platicar Con alguien Bla 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 Te digo Ahora Ahora me dicen Que están Que están En la misma barra Pero que no Les quieren hablar Más que sea No sea por la aplicación La aplicación Te dice Cuántos pies De distancia Está esa persona Y están ahí Están ahí Llevan Van con amigos Amigas Van ahí Bla 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 Y están Con esa aplicación Y luego Me han contado Dice que Que la cosa Va muy bien Va muy bien Y de repente Pum Los bloquean Y que si le hablan Ahí cuando está En persona Se va Se enoja Se encabrona Que no le puedes hablar Imagínate O sea Ay no 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 Cada cosa Que se ve La tecnología Fíjate que Creo que ese Fue el disco Que estaba yo Cuando me vine De Chicago Y me rogó Este borico A que no me fuera Y me dedicó Ese disco Ya ves que Tenía varios De boleros O sea Que no sé Cuál fue Creo que fue El primero El primero De boleros Que sacó Luis Miguel Te digo Todo eso De que Mi vida Como podía Haber sido Si me hubiera Quedado En Chicago Pues mucho mejor Yo creo Que pendeja Que me vine Para acá Donde Tratan a la gente Como Como mierda Porque pues Aquí Ese fue El cubetazo De agua fría El cubetazo De agua fría Que yo me vente Porque pues allá Me trataban Re bien Me decían En la mañana Como amaneciste Como se diga Imagínate Trabajaba En la Marshall Fields En la cafetería Ahí No Era la fuente De sodas Era la fuente De sodas Y te digo Un trabajo Papa Porque te pedían Que Que una Tres marías Del lado Y se lo jambaban Ahí todo Una malteada O un sándwichito Así Sándwichito Con su Con su Tacita de sopa Y su ensaladita Ya 10 dólares Puta madre Este Y Y los fines de semana Tenía Aparte Tenía uno En un restaurante Mexicano Verdad Que Uy No me querían Mejar No Que no sé Qué Que bla bla Yo no sé No tenían Meseras allá Yo no sé Porque me trataban Tan bien allá Llegué acá Y Mita madre Ya te contratan Y ya te quieren Correr Yo de pendeja Que yo no sabía Que era un sindicato Si no Todavía estuviera Trabajando allá En Macy's No Pero ahí en Macy's Este Luego Luego Ahí Me reportaron Tres veces De eso de que Te escriben El reporte Y yo también Andaba mal Para que me vean Así que no Yo andaba mal La depresión Tenía una crisis Muy fuerte Pero aún así No duré en la terapia Nomás fui como Cuatro veces A una terapia Que fíjate Que yo no tenía seguro Y me consiguieron Ahí De los mejores Psiquiatras Ahí en Park Avenue South Imagínate Imagínate Estaba así Toda cosa China Era estilo Chino Y yo pienso Digo a lo mejor Eso no era De Chinatown A lo mejor Eso si eran Antigüedades China Tenía el consultorio Así pues Imagínate Park Avenue South Ahí por la 57 Te digo Ahí en el piso Allá Y luego me mandaron Allá Otra Allá en la 72 Cinco terapias Y no regresé Tampoco Te digo Y pues ya Es una cosa Que ya Después ya Tienes que aceptar Tienes que aceptar Pues o sea Que pues Si una Yo si no Hago pues Mi rutina De De dormir bien Comer bien Hacer ejercicio Salir Relajarme Pues me llega La depresión Hay gente Que supuestamente No le llega así Supuestamente Hay gente Que no Digo Gente que digo Que yo Veo como vive En la vida Digo Como que no te deprimes Se levantan A las 5 En la mañana La regadera Blablabla Viven como Como esos ratoncitos Ahí en la jaula Y que no Les da depresión He conocido Contadores Fíjate Los contadores Trabajan mucho Y viven bien Los contadores Fíjate Es como que Eso es una demanda Hay mucha demanda Por contadores ¿Verdad? Contadores Contadores confiables También Porque yo Fíjate que En esta vida Me he conocido Así Fácil Unos 20 contadores Y viven bien Y son su propio jefe Ellos Tú sabes Que se van Hablan Trabajan Donde sea Te digo Una cosa Muy Este Te tienen que gustar Los números Te tienen que gustar Todo eso Pero si Si como se dice Digo Que deprimente Están ahí Bla 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 Llegan las auditorías Y son semanas A veces que no salen Digo Están así La temporada De impuestos No ese no es un trabajo Tan cabrón Pero así hay otros Que de veras O sea gente Que Un señor Que conocí Fíjate Que de veces Lo veo De vez en cuando Todavía lo veo Fíjate De recién que llegué Acá a Nueva York Lo conocí Él es de Él es de San Vicente Creo Él es de la isla De San Vicente Sí creo que es de San Vicente Y se hizo multimillonario Rentando apartamentos Y vendiendo apartamentos Y todavía A veces me lo encuentro Va caminando Porque él todavía A pesar de que Pues sí tiene tableta Y teléfonos Y todo Pero él Él camina Y camina Y camina Y camina Y enseña Y te digo Y le gusta vivir Con los blancos Yo por eso nunca he ido A su casa Vive ahí en la 72 Ahí Tiene un perro Así Una vez me encontré Un perro así Su hijo No tiene hijos Y tiene Nietos ya Y todo así Digo Y a la esposa Le fue muy bien Porque la La tiene Están divorciados Pero le fue muy bien A la esposa O sea Y él acá Digo Este Pues cada quien Tiene su definición De De lo que le gusta hacer De felicidad Una definición De felicidad Para mí Esa es la felicidad Estar en el sol Yo pienso que Haber sido lagartija En mi otra vida ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Y ya Gracias. 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 Te daba la... Fíjate, lo que es, o sea, la vida, o sea, es una metáfora para la vida, ¿no? O sea, digo, tú vas, tu rutina, caminas, das vuelta y es un parquecito que era el antiguo acueducto. Por aquí pasaba el acueducto, ¿verdad? Y se le conoce el caminito del acueducto. Ya está tapado, obviamente. Estamos arriba. Creo que ese acueducto ya no sirve. Ya no está funcionando. Ya en Nueva York ya hicieron... Creo que el acueducto está como un edificio de cien pies, de cien pisos, perdón. Como un edificio de cien pisos. Te digo, si ven a veces los documentales de aquí de Nueva York, digo, ahí yo lo llegué a ver un día, ¿verdad? Eso fue como en los noventas que yo lo vi, ¿verdad? Que estaban abriendo, que estaban abriendo ese acueducto. Era una máquina que tenían, pero era un círculo. Era un círculo, pero enorme, enorme. Creo que más alto que ese. Más alto que ese. Y decían que cada día se avanzaba como 10 milímetros, algo así. O 10 o 15 milímetros. No sé cuánto se avanzaba, pues. A lo mejor eran 10 centímetros, pues. Creo que más bien como 10 centímetros se avanzaba. Y estaba ahí, era como una máquina que le hacía... Y este... Y se abría el camino, se abría el camino, se abría el camino. Desde allá, desde... Desde Upstate. ¿Cómo se dice de...? Del norte. Del norte del estado de Nueva York. Te atraen el agua. Dicen que la ciudad están a punto de desaparecer. Dicen que en unos 50 años ya las ciudades se van a desmantelar. Ay, yo no creo. A mí me parece que una ciudad es lo máximo. Porque se ahorra mucho, ¿no? Yo digo. Una ciudad, pues, o sea, que realmente, verdad, este... Que no sea capitalista, pues. Verá, porque aquí no, pero... Pero yo digo, no es lo mismo que... Te digo, fíjate, yo vivo en un edificio de... De... Doscientos apartamentos. Son veintiún pisos. Creo que son doscientos diez apartamentos. Y, pues, ahí, fíjate, pues... Sale más barato todo. La luz, el agua. Todo, ¿verá? ¿Por qué? Porque lo compramos por mayoreo. Nos dan precio de mayoreo. Yo digo, no, pues, o sea, eso se me hace muy bien, ¿no? Y tener espacios comunitarios. Pero ya... Ay, ¿quién fue quien dijo eso? Que se van a acabar las ciudades. Que van a volver a regresar a las aldeas. Ahí no me acuerdo. Había sido un programa de esos de África que he de haber visto, ¿no? Pero te digo, no, no, no. A mí se me hace... Digo, me costó mucho tiempo acostumbrarme, ¿eh? Porque yo crecí en casa. Yo crecí en casa. Yo crecí en casa. Hasta los 23 años. Casa, 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 y... Y sobre todo, digo, la primera casa que tuvimos estaba ahí... Era puro comercial. Te digo... Me acuerdo que... Que una vez, o sea, mi papá compró una consola. Esas Telefunke, ¿no? ¿Cómo se llamaba esas así? Pero... Era como de acá hasta acá. ¿Verdad? Se abría la tapa. Estaba ahí el tocadiscos, el radio. Te digo... Las bocinotas así. Era el mueble. Era una cómoda. Era una cómoda, ¿no? Y este... Y... Y este... No, pues la aprendíamos. Y luego más cuando se iban... Ah, se van. Ah, ya váyanse. Imagínate. Qué disfuncionalidad, ¿no? O sea, que ya... Que se fueran los padres para poner... A Lola Beltrán, a todo lo que... A todo lo que daba. Porque me encantaba Lola. Te digo, este... Lucha Villa. También me encantaba Lucha Villa. Este... Amalia Mendoza. Creo que fue la única que sí se me hizo... En persona. Verla en persona. Ahí en el... En el Astoria. En el Astoria en Guadalajara. Imagínate. A las dos de la mañana. Yo tenía como... Imagino que había tenido unos 15 años, ¿no? Si es que pues yo no estaba así que de vida nocturna. No estaba yo... Pero salió ella. Digo, wow. Qué profesionalismo, ¿eh? Sí. Fue creo que antes de que se rompiera el pie. Sí. Fue antes de que se rompiera el pie. Te digo... Te digo... Una estrella de adeberas, ¿eh? Profesional. Ella... Y la humildad al mismo tiempo. Ser una... De nuestras indígenas. Hermanas indígenas. Te digo... Se... 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 Se me hace tan... Digo... Vienen bajando del... Abrinquito. Los pajaritos de este tamañito. Pum, 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 pum. Con una... Temeridad. ¿Verdad? No sé de dónde sale.